Los niños ya se fueron a dormir, quiero que hablemos. No trates de evitar la situación como otras veces. Si crees que no sé qué pasa en ti, no me conoces. Recuerda que una vez me amaste igual como hoy la amas. No intentes inventar explicación, no es necesario. Ni es culpa tuya si tu corazón ya no me quiere. No voy a hacer un drama ni a llorar de que valdría. Te amo, pero no puedo evitar esta partida. Llegó el momento del adiós, ya no hay más nada que agregar. No tengas penas si te vas, la vida tiene que seguir. No te despidas al partir, los niños pueden despertar. Si preguntaran dónde vas, tú no sabrías qué decir. Si, las flores del jardín se morirán y habrá otras nuevas. La calma que precede al temporal es más sincera. Sin ti, los niños crecerán igual. Yo tendré ganas y el mundo que queremos detener vuelve a girar. Antes de entrar en tu pasado, quiero darte las gracias por lo felices que fuimos hasta hace poco. Y gracias por nuestros hijos. ¿Cómo es ella? Es linda, es buena y quiere mucho. No, no, no digas nada, es mejor así y duele menos. Cuídate, abrídate al salir porque hace frío. Y ahora vete, vete porque la piedad duele más que la soledad. Llegó el momento del adiós, ya no hay más nada que agregar. No tengas penas si te vas, la vida tiene que seguir. No te despidas al partir, los niños pueden despertar. Entonces lo mongeran las cés y desentros. No te despidas al salirme que climb a disfrutar. Lo liquidamos al salirme para destruirse. No te despidas como mientras lo menos tengas fuego impgén件." No te despidas como mientras los niños pueden despertar. Pero yo queён. P Birdias, pij�� la $1. To do la cual vamos a escribir con laisión civil de fibrilidad, Gracias.